... Soy Cristina Rodríguez, periodista española en Nueva York... ...y aquí se celebra el Flamenco Festival... ...donde se dan cita bailaores y artistas flamencos... ...de los más importantes... ...entre ellos, la bailaora Eva Yerbabuena. Soy Eva Yerbabuena, bailaora, coreógrafa... ...y directora de una compañía de flamenco... ...y bueno, estamos aquí en Nueva York, encantado. Fue una aventura enorme... ...decidir de crear una compañía de flamenco... ...y empezar a navegar... ...eso sí, una aventura maravillosa... ...de la cual no me siento para nada arrepentida... ...me ha ayudado a sentirme realizada... ...en todos los aspectos de mi vida... ...a conocer otras culturas, otras costumbres... ...en fin, a crecer... ...tanto artísticamente como personalmente. Viajamos por todo el mundo... ...Argentina, Brasil, Chile... ...así, nuestra vida es así continuamente... ...también por Europa, por supuesto. Bueno, para mí estar aquí en Nueva York... ...y trabajar en este teatro... ...que yo le digo y le decimos todos... ...que es el Templo de la Danza... ...pues es un verdadero honor... ...no es la primera vez que vengo... ...la primera vez fui en el año 98... ...y como siempre es un placer... ...para mí es igual estar en Nueva York... ...estar en Sevilla, estar en un pueblo de Granada... ...hay un público que se merece todo lo mejor... ...y suelo trabajar todos en general... ...como si fuese la última vez que vamos a hacerlo.